Pues ahora vamos a hacer con Carmen un puré de patata, que como es para Lucía, su hija, que es una niña bonísima, chiquitina, de año y medio, ¿no? En lugar de hacer un puré de patata con agua, lo vamos a hacer con leche. ¿Te parece? Bueno, pues yo te voy diciendo. Coloque la mariposa en las cuchillas. Bueno, en este caso la mariposa no tendría ningún misterio de poner. La única precaución que tendríamos en caso de haber hecho primero un sofrito o algo, es que las aspas queden libres de alimento para que la mosquita de la mariposa encaje bien en el aspa de la cuchilla. Perfecto. Bueno, en este caso ahora tenemos el vaso vacío, simplemente es ponerla. Muy bien. Bueno, pues entonces nada, yo te voy a dar 800 gramos de patata, que ya está pelada y troceada. Que se puede poner más grande, pero la has enganchado, así que no se nos mueve, ¿no? Eso es. Fenómeno. Le he dado un pequeño giro para que encaje la muesca en el aspa, simplemente. Yo a veces en casa, según suelo hacer el puré de patata con agua y luego le puedo añadir un poquito de crema. Para no aburrirme y cambiar un poco la receta, a veces también lo hago en lugar de con mantequilla, lo hago con aceite, a veces le pongo pimentón. Bueno, que hay varios modos, pero como es para Lucía, lo vamos a hacer con leche. Pon ahora, tienes que medir, 400 gramos de leche, en este caso. A ver, ¿qué te voy a decir? Sí, porque no lo veo bien desde aquí. Sí, sin miedo. Vas por 300, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, ya, ya, perfecto. Vale, y una cucharadita de sal, que ya me lo he aprendido, no vamos a hacer 5 gramos. Una cucharadita de sal. Y vamos a programar 30 minutos. Y esta vez no lo vamos a poner a hervir, vamos a ponerlo a 90 grados, que no llegue a hervir, que la leche hervida no queda igual de bien. Programa 30 minutos, 90 grados, velocidad 1. Vale, velocidad 1. Y con esto ahora, mientras se termina el puré, pues le voy a contar a Carmen una receta fantástica que vamos a hacer después y que le va a encantar a Lucía, porque es un yogur líquido. Le llamamos yogur, no es exactamente un yogur, pero es una leche cortada, queda fenomenal y muy buena. Bien, ya estamos acabando con la patata, ya está cocida con la leche en cualquier momento ya para la máquina. Y le vamos a añadir, en lugar de aceite, lo vamos a hacer con mantequilla, ¿te parece? Muy bien, sí. Pues mira, aquí tenemos 50 gramos de mantequilla. Y ponle, si quieres, un poquito de pimienta para la niña, no. Yo prefiero que no, pero siquiera le ponemos un poquito. Pero tenemos pimienta y nuez moscada, que queda fenomenal. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Tienes ya, tenemos que batirlo para que nos quede un puré cremoso. Y ahora vamos a mezclarlo, pues pone 30 segundos, velocidad 5. No puede ser. Velocidad 5 con la mariposa no puede ser. Ya, ya, era para que nos quede un puré de mariposa. Exacto. Con la mariposa no podemos utilizar una velocidad superior a... A la 4. A la 4, o sea, pero bueno, en este caso, que se hace 30 segundos, velocidad 3. Y nos va a quedar súper bien. Ya. A ver. Le ponemos el cubilete, si le pusiéramos el cubilete... Bueno, pero pónselo, pónselo. ¿Sí? Sí. Si le ponemos el cubilete, si lo ponemos al revés, porque la mariposa tiene... La altura que tiene la mariposa no nos permitiría encajar el cubilete dentro. Pero bueno, ya vas a ver que cubre más maravilloso. Voy a por el plato para servirlo y... Ahora enseguida vamos a dejaros con la lista de ingredientes, con vuestra ficha, que siempre es mejor apuntar que no olvidar. Y lo vamos a emplazar. Vale. A ver. ¿Cómo ha quedado? ¿Te gusta cómo ha quedado? Perfecto. Fenomenal. Sí. Y si lo quieres más gordito, se le pone menos leche, o se... Déjame que lo ponga aquí. Menos leche, o más patata. Pero mira qué puré más maravilloso. Fenomenal. Pues lo voy a ir llevando a la mesa. ¿Te parece bien? Muy bien. Vale. Y ya vamos con nuestra última receta de hoy, que estamos haciendo con Carmen. Te voy a enseñar a hacer una bebida fantástica. Es como un yogur líquido, no es exactamente un yogur líquido, pero fantástica. Tú me dictas y yo te lo hago. Vale. A ver. Dos limones enteros y el limpio. Dos limones enteros bien limpios. Enteros. O sea que ya vas a ver que es impresionante. Están bien lavados con jabón porque no sabemos de qué huerto vienen. En muchos huertos hay insecticidas y productos químicos. Conviene siempre lavarlos bien con agua y jabón. Dos limones. 130 gramos de azúcar. 130 de azúcar, que está pesada. Y un litro de leche muy fría. Y un litro de leche muy fría. Vamos a poner un litro. Que también está medido, de manera que no lo voy a volver a pesar. Y ahora simplemente, esto sí que es lo impresionante, en dos segundos vas a tener una bebida absolutamente deliciosa. Dos segundos de turbo. En el turbo no programamos tiempo, simplemente yo aprieto el turbo y me fijo que salgan los dos segundos en el visor. Ay, pues no, no me engancha. Teresa, tenemos que programar también en el selector el vaso cerrado. Ah, claro, claro. El vaso cerrado está aquí, está cerrado. Pero tiene un símbolo aquí abajo que también es vaso cerrado y tengo que colocar ahí la máquina para que pueda accionar el turbo. Eso es. Así evitamos que la máquina se pueda abrir mientras se esté triturando. Ah, fenomenal. Bueno, pues vamos a ver dos segundos de turbo. Y ya, ahora lo voy a servir y verás que bueno está. Y os vamos a dejar con la lista de ingredientes. Es súper fácil, pero siempre combina juntas. Así que voy ahora a paso abierto para poder abrir la máquina y lo vamos a servir. Para eso tenemos el cestillo que lo vamos a colocar en la máquina para servir. Así, ¿no? Lo relajamos bien. Fíjate. Qué bebida tan maravillosa. ¿Te lo habías imaginado? No. Pues verás tu niña. En mi casa, desde luego, cada día hago un litro. Y sabía que tenía que poner pasada para que lo vieran nuestros amigos. Ya estoy soltada con Carmen para recordar lo que hemos hecho, porque solamente probar, probar, vamos a probar la avenida. Hemos hecho una crema de zanahoria, un puré y este líquido, si lo podemos llamar así. Que todos estos platos yo creo que conforman algo, una dieta blanda, siempre y cuando no tengas una alergia a la leche o una intolerancia. Carmen, Carmen de la Morena, te agradezco muchísimo que hayas venido. Nuestros amigos pueden ver que estas caras amables que tenemos en Atención al Cliente, además de amables, son preciosas. Muchas gracias y hasta muy pronto.